El uso de la palabra, el diputado Eduardo Vali Buca. Gracias, señor presidente. No quería dejar de pasar este momento sin decir algunas palabras. Ayer se cumplieron 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, recuerdo muy bien ese día de tristeza, descenso nacional en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Bolívar. Néstor intendente, Néstor gobernador, Néstor presidente. Un dirigente político cercano, un dirigente político con sentido común, un dirigente político simple, llano, que hacía carne de los verdaderos problemas de la sociedad y que motivaba y propiciaba la generación de políticas públicas para generar hechos concretos que mejoraran la vida y que mejoraron la vida de cientos de miles de argentinos. Deseo destacar de Néstor la audacia de construir transversalidad y concertación plural. La audacia de convocar permanentemente al diálogo y de convocar a los que pensaban distinto. Lo que le permitió, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, romper el estatus quo del peronismo ortodoxo que ya olía a naftalina por mucho tiempo y así permitió que miles de jóvenes tuviéramos la posibilidad de volver a soñar. Y en muchos casos, ocupar lugares importantes. En el caso mío, con 32 años, haber podido ser intendente de una ciudad. El mejor homenaje que le podemos hacer a Néstor es salir de la zona de confort. Esa zona de confort que ha establecido muchas veces una grieta que invita a que los dirigentes, a los principales dirigentes, ocupen lugares solos de confrontación y no se animen a buscar verdaderas mesas de acuerdo y de diálogo para resolver los enormes problemas que tiene la Argentina. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a Néstor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Buca.